Hola amigos de Olifiguras de Acción. Hay bandas que obviamente por su peso, por la música que nos ha dado, ha revolucionado lo que es la cultura pop y todo lo que es la música en general. Y hay bandas como esta, Bon Jovi, el cual sacó el éxito Living on a Prayer, etc. Y que vino en Ecuador, a Ecuador en su prime, cuando sacó el disco These Days y vino con éxitos como Keep The Face, Living on a Prayer, Bad Medicine, Yugi Fluff, A Bad Name, etc., etc., etc. Y abrió el camino para que luego vendan grandes artistas. Mucha gente se pregunta cuáles son las mejores bandas que han venido de Ecuador, de los mejores cantantes. Y obviamente está Stimple, McCartney, Metallica, Erosmith, pero este fue el panita que cogió y abrió el camino para que vengan estas grandes atracciones de Ecuador, cosa que extrañamos y que obviamente en el 2021 volverá. Entonces vamos a hacer un review de esta genial figura de Bon Jovi y vamos a hacer un unboxing de la figura de Richie Zambora de Bon Jovi. Así que acompáñenme a este review homenaje a una de las más grandes bandas de todos los tiempos, Bon Jovi. Hola amigos, bienvenidos a tu canal, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo también, el canal de todos desde Guayaquil Le Cor para el Mundo. Bueno, esto es Holy Figuras de Acción y el día de hoy vamos a hacer un review de esos que me gustan y me gustan porque es algo muy personal y es porque es de las más, de las grandes bandas de todos los tiempos, en este caso Bon Jovi, esta figura vamos a aceptar. Soy fan de Bon Jovi, obviamente, pucha, living in a prayer, it's my life, etc. Pero lo genial de esto y cosas, particularidades, quienes me conocen saben que soy fan de Superman y él también. Y McFarlane, este pellín que hasta ahora nos sigue sacando plata en estas navidades, ya me imagino con todo lo que se manda con DC, hizo esta línea de figuras porque también hace figuras de roga, aparte de terror, etc. y las hizo con tan buen detalle, que aquí estamos viendo, por ejemplo, inclusive los tatuajes. John Bon Jovi lo tenemos en este momento y a Richie Zambora lo vamos a abrir ahora. Pepe, pasa la espada. ¿Por qué esta no sirve? Esta no corta. Oye, esta no, esto es cuchillo, Pepe, una tijera, algo, pásate, hay algo para cortar. Esto va a servir. Vamos a abrir en este momento la figura. Esta es la de Richie Zambora, quien en este momento no forma parte de la banda de Bon Jovi, pero obviamente cuando hicieron el, cuando entraba en el salón de la fama de la música, del rock, recibió también, porque es parte de la banda, siempre se lo ha dicho, simplemente en este momento no forma parte de la misma. ¿Ya? Figura original de McFarlane. Y es genial con su típica guitarra. Hermoso, simplemente es hermoso, da ganas de exhibirlo así, pero no, yo quiero tener esta figura abierta, la cual también forma parte de la colección de Olifiguras de Acción. Y como dice, 100 millones de fans de Bon Jovi no pueden estar equivocados, y yo soy uno de ellos. Así que vamos abriendo la figura, en este momento con ustedes. Genial, así no más. La veo espectacular esta figura. Y me pongo como loco, así que si son fan de Bon Jovi, denle like, compartan el video, porque literalmente estamos sacando esta figura de su caja para ustedes. Y bueno, y no negaré también, para que esté parte de mi colección y para que estén ambos juntos, ¿no? Así que compartan este video, y se les agradece de seguir a Olifiguras de Acción. Bueno, a ver, vamos, el escenario, es igual al que el que tiene Bon Jovi, John. A ver, vamos sacándole esto para que lo posee mejor. Echizambora, como detalle, estuvo casado con Heather Loughlin, la de Beverly Hills, 9210. Esa fue de las parejas más sonadas, bueno, en este momento están divorciadas. Y aquí está el fútbol de Rechi. Genial. Miren el detalle en la guitarra. Aquí está el cable. Vamos a adaptar con el cable. No te estén morgullando, Richie, solo quiero adaptar con el cable. Asumo que aquí es donde está, en teoría, el aparato para amplificar. Genial, hay detalle. Es un material flexible para que asemeje la ropa. Muy bacán. Y me acabo de fijar en un detalle del escenario. Miren el escenario de que como es, tiene estas uñas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se ve, pero bacáncísimo. Se ve de locos. Son todas las que desgasta, por así decir, el gran Richie y Zambora en el escenario. Miren, por ejemplo, del sombrero. El detalle del sombrero es bacáncísimo. Está de locos. Y aquí está puesta la figura de Richie y Zambora. Vamos a acercarlo con su escenario, ¿no? Vamos a mostrar la figura de Bon Jovi también. Simplemente está hermosa. La única falla que yo sí le detecté, bueno, como fan de Bon Jovi, es de que en la guitarra tendría que decir con letras blancas. Ya que sabes de que le gusta Superman, le estás poniendo los tatuajes, en la guitarra tiene que ir a P95, si mal no recuerdo. El año de fallecimiento de Al Parinello. Al Parinello fue su profesor de música y él fue quien guió, con quien guió y quien fue testigo, obviamente, de la carrera del gran Bon Jovi. Entonces siempre lo lleva presente y este es un homenaje que él siempre hace. Voy a coger esta figura y, bueno, cuando tenga tiempo, ahí con una aguja y luego le paso una pinturita blanca a P95. Entonces este es el homenaje que le hace al Parinello. De ahí la figura en detalle está simplemente genial. Hermosa figura. Hecha por McFarlane. Y obviamente el escenario. Y ahora, en conjunto, se los ve de la siguiente manera. Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. Y obviamente le acercamos a John el micrófono. Para que nos cante un poco de It's My Life. Como detalle, Living on a Prayer está en el top 10 de las canciones más populares de todos los tiempos. Entonces, este fue mi unboxing de estas figuras. Es más, quiero que sean estas figuras las protagonistas. Este fue mi unboxing de las figuras de McFarlane. Gracias, Todd McFarlane. Obviamente el creador de Spawn. Quien hizo estas geniales figuras de mi banda favorita, Bon Jovi. Y que, bueno, formarán parte de la colección de Oli Figuras de Acción. Bueno, simplemente las figuras están geniales. Por acá, amigos. Y quiero despedirme de ustedes. Espero que hayan disfrutado de este video. De, obviamente, los datos que yo pude aportar para que conozcan más a esta genial banda de New Jersey. Y, obviamente, como siempre digo, es la banda que abrió las puertas a los grandes megaconciertos acá en Ecuador. Entonces, aparte de su música, está esa conexión. Simón Orecón, inclusive la transmisión la pasó a Teleamazonas. Es genial. Fue un momento único que muchos de quienes fuimos a la Atahualpa los pudimos vivir. Esto fue en Quito, en el Estadio Olímpico Atahualpa. Espero que hayan disfrutado de estas figuras. Y, bueno, obviamente, compartan con sus amigos. Denle like, porque esos like en la estadística de YouTube nos ayudan, pero cualquier cantidad. Y, obviamente, para que YouTube siga mostrarnos estos videos y más gente nos pueda conocer. Además, no se olviden de compartirlos y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, ahora tenemos hasta TikTok. Ya estamos haciendo hasta cosas con el Pepe y cosas así. Así que los espero, amigos. Suscríbanse. Y, bueno, un saludo a todos desde Guayaquil Lecor para todo el mundo. Esto es Olifiguras de Acción, diciéndoles a ustedes que iban las figuras de acción. Nos vemos, amigos. Los acción Y, bueno, un saludo a todos los casos. ¡Oh! ¡Oh! ¡ machines! Y, bueno, un saludo a todos los casos. ¡Bamá! ¡Bamá! Gracias por ver el video.